Empecemos, entremos en materia. El cantante y compositor colombo-venezolano Guzzi llegó a la Gran Manzana para participar en la quinta edición de la Feria de Servicios Colombia Fest, que organizan anualmente los consulados del país en Nueva York y Newark. Durante su visita a nuestros estudios, Guzzi habló de sus nuevos hits. El ballena de fusión Te quiero tanto y la champeta Soltero, en la que hay colaboración de Coffee el Cafetero. Las dos canciones azas y, debo decir, bastante distintas. Vean esto. Guzzi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Contento de estar en Nueva York por primera vez cantando. Muchas cosas pasando en tu carrera y antes de que hablemos de esta música que estás interpretando, acá hablemos de estos dos videos. El más reciente es Soltero, gran producción en locaciones fantásticas, con un director muy conocido. Cuéntame cómo fue eso, por favor. Nos fuimos para San Bernardo del Viento. Hay un lugar maravilloso en Córdoba que se llama San Bernardo del Viento, donde yo paso la mayor parte del tiempo con mi familia. Es como mi lugar de descanso desde que tengo cinco años. Y en ese lugar descubrí este fenómeno de música que es la champeta. Descubrí que había un sonido distinto que los hacía mover. Y toda esa música yo me la llevaba de nuevo para Bogotá, donde yo crecí. Y decía yo, aquí hay algo que me atrae. Ya cuando decidí hacer música, siempre ha estado dentro de mí esa gran pasión que es la champeta. Y para este álbum que estoy preparando y que estoy lanzando como a retazos, surgió la idea de hacer esta canción Soltero. Y me fui para allá a hacer esta producción. Y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer como lo he querido siempre. Es llevarme al productor para allá, con las cámaras para allá y ver cómo vive la gente en Paso Nuevo, en San Bernardo del Viento. Y cómo es un día allá de la gente bailando en el pico. Muy chévere, pero antes de que hablemos de esa parte del baile que es poderosísimo en el video, necesito que hablemos de Kofi, el cafetero. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron y cómo fue la interacción y llegar a ese sonido específico de la canción? Kofi, el cafetero, es un gran artista de Cartagena, también de la champeta. A él lo conocí hace un año que justamente fui de vacaciones a San Bernardo. Y escuché una canción que estaba sonando muy fuerte en el pueblo en Paso Nuevo que se llama El Chicle. Y empecé a ver que la gente se volvía loca con El Chicle y esta canción tiene algo. ¿Quién será este hombre? Empecé a buscar Shazam, Kofi, el cafetero. Empecé a buscar quién era su manager y me di cuenta que era un amigo mío de toda la vida de la música. Hace 10 años lo conozco algo así. Desde que empecé la carrera lo conozco a él. Y ahí dije, bueno, Juanca, necesito hacer algo con él en Bogotá. Ya tengo dos canciones terminadas, simplemente hace falta como que le metamos esa esencia de la música champeta. Ya era algo parecido a la champeta, pero necesitábamos que ya le diera como todo el sello. ¿Agregarle eso? ¿Agregarle eso? No, 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 para nada. Nos llevamos para Kofi, para Bogotá, para el estudio. El tipo en un momentico, pam, pim, 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 le echó la salecita a la sopa y ¡tac! Y ahora sí regresemos a lo que pasó cuando ustedes estaban allá con cámaras. Sí. Porque yo no sé, pero a mí me late que esas coreografías se van a convertir en un fenómeno viral. Y la gente vamos, me incluyo, a estar copiando esas coreografías porque son buenísimas. ¿Eso pasó de manera, como dice ahora todo el mundo, orgánica y natural? Sin duda. Había unas cosas medio preparadas, pero no salieron así y eso fue lo que me gustó. Digamos que teníamos un baile completo de, no sé, 30 segundos. Pero al final la gente como que no se lo aprendió como era, yo lo mandé como tres días antes para el colegio de allá de Pasol Nuevo, no se lo aprendieron bien. Y empezaron fue a hacer una partecita y lo demás se lo fueron inventando. Y fuimos regando como esa misma coreografía que se inventó allá, en diferentes partes del pueblo y eso fue lo que quedó grabado. Ya el resto es la gente bailando como ellos bailan habitualmente, fíjate. Y es muy bonito porque el video, el producto final, está completamente impregnado de esa energía. Es una cosa muy, como muy bonita, muy limpia, muy feliz, ¿no? Es la vida de ellos, es la vida de ellos que a pesar de que tienen y viven en unas condiciones distintas a lo que se vive en una gran ciudad, por decirlo así, viven totalmente felices del mundo que los rodea con una sonrisa para todo. Eso es lo que me gusta de la Costa Caribe colombiana. A pesar de cualquier adversidad, la gente siempre te responde con una sonrisa y te aniquila. Oye, soltero es una canción que habla acerca de lo práctico y chévere que es ser soltero. Es como una situación de muchas otras, de estar soltero, que es entrar a un lugar, a un sitio y decir, este ambiente está como bacano, yo creo que de aquí no va a salir soltero ni por nada, ¿no? Entonces el tipo empieza a ver a una chica y se empieza como a enamorar, pero se dio vuelta y cuando regreso ya otro, alguien la había atrapado, se fue a bailar, de pronto está mirando y como que su pareja nunca llega, pero al final dice, yo tengo un propósito y aquí a un par de horas tengo que salir con alguien por aquí a ver qué pasa. Es muy interesante ver que hace tan solo unas pocas semanas tú sacaste también el video de Te Quiero Tanto, que es de un tono completamente distinto, de una belleza también muy distinta. ¿Cómo te sientes tú haciendo esto con tu música? Porque pues obviamente lo que estamos viendo con estas dos canciones es increíble versatilidad. Sí, quería aprovechar también los paisajes que tenemos en Colombia, de buscar también la manera de mostrar los lugares de los que yo me he enamorado con el tiempo, con los años, y uno de esos era los páramos que están cerquita de Bogotá, en Subachoque más exactamente está el páramo del Tablazo, y es un lugar a una hora, hora y veinte, y tiene un paisaje espectacular, un silencio y una calma muy distinta y agradable. Y qué bonito ponerle ese paisaje, el vallenato fusiona. Claro, la fusión mía, entonces yo estaba muerto del frío con mi camiseta, pero de todas maneras yo quería seguir sintiendo esa calentura del Caribe, pero en un lugar totalmente distinto, ese era como el collage que quería crear en imágenes, y fíjate que lo logramos un muy buen resultado, hoy en día ya el video tiene un pobotón de views, la gente me comenta mucho, eso es Colombia, me llena de orgullo, etcétera, etcétera, lo mismo está pasando con el video de soltero ahora, es como la gente descubrir que tenemos esos sitios y esa gente tan cálida en Colombia, y es lo que uno puede hacer a través de la música, es lograr esas dos uniones, ver que la gente vea, vea la canción, no simplemente la escuche, que la vea. ¿Tú crees que este álbum va a ser un recorrido por Colombia? Claro, sin duda alguna porque lo hice así, me fui por Córdoba haciendo porro y haciendo champeta, de pronto me voy para Santa Marta y empiezo a hacer cosas más ligadas hacia el Vallenato o Guayudupar, en Barranquilla empiezo a hacer algo de fusión, ya más con la cumbia y sus derivados, en Bogotá ya empieza uno a meterle un poquitico el pop y lo que está pasando como con el género urbano, que se ha vuelto lo popular hoy en día, es decir, todo eso está ahí, porque hoy en día un estudio de grabación no se lo puede llevar a cualquier parte. Y tú eres todo eso, además. Sí, eso es lo que me gusta hacer, llevarme mi propia música para todas partes, mi computador, crear todo el tiempo, estar haciendo música. Hace unos días estuviste en la Feria de Servicios del Consulado de Colombia en Nueva York, tuviste dos conciertos, estuviste en contacto con la gente de Colombia, ¿qué tan importante para ti fue eso? Colombia, pues uno la lleva siempre a todas partes y estos, digamos que estos lugares y estos espacios son idóneos para eso, para reunir a la gente, no solo de Colombia, sino la unión latina. Sí, eso pasa, ¿no? Un poco de la cultura de lo que somos y yo ser el representante, digamos que en esta ocasión, de nuestra parte musical fue para mí muy especial. Ha sido maravilloso hablar contigo cuando vuelvas a Nueva York, aquí te esperamos. Pues muchas gracias, gracias a ti por este espacio. Habrá más canciones y más videos, ¿no? Seguro, en unos días sale otra canción que se llama ¿Qué vaina buena? Vas a seguir bailando. Súper, gracias. A ti, gracias. Tanto, 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 tanto.